Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y como estas escuchando, pues me vas a escuchar la voz un poco diferente Y es que si, aun sigo mal de la gripa chicos Y tengo problema de la garganta Y vas a escuchar la voz así un poco diferente Por acá chicos, les traigo un video super genial Donde vamos a estar jugando en el nuevo modo de juego con los cuchillos Creo que es Filo Mortal, algo así creo que se llama Y que bueno, una partida muy interesante para que vean como es este modo nuevo de juego Y que cosas trae y como es su función Pero por acá, los saludos para este video chicos serían los siguientes Un saludo para Claudia Marcela Olivero Silva El otro saludo sería José García El otro para Justin Córdoba El otro saludo para Gerardo Rosado Y el último sería para Pablo Daniel Ibarra Solorzano Y por acá, estos serían los 5 saludos del video Si quieres ser saludado en el próximo video Solo tienes que comentar este video para que veamos saludarte en el próximo, ¿vale? Y bueno, si quieres diamantes, créate y no dudes de seguir al link que vas a encontrar en la descripción El sitio web de Dandromaster Donde vas a encontrar diferentes maneras de como ganar diamantes Pases, élites, códigos y hasta tarjetas de Google Play Chicos, que está super super genial Esta página web que link lo vas a encontrar en la descripción Y bueno chicos, por acá estaríamos ya en lo que viene siendo el lobby Sí, el lobby de la nueva actualización Por acá, como puedes ver, va a tener como un movimiento Que si tú mueves el celular, el fondo se empieza a mover Cosa que está super super genial Está el nuevo, bueno, este nuevo inicio del juego Que está animado muy pero que muy épico chicos Y esto, wow, este fondo está épico Por acá, este sería el lobby chicos Oficial por acá Y tenemos todo aquí Bueno, está épico también chicos Vamos a estar como dentro de una nave Adentro como de un aeropuerto Dentro de un hangar, algo así Y vamos a tener un avión de fondo Y vamos también a notar que al fondo se ven como que aviones pasando, ¿vale? Y por acá ya tenemos el nuevo personaje también Y que mira, wow, está muy animado eso de que Saga Saga su arma Su proyecto es así Y empieza a armar la MP5 Que está super super genial Wow, está épico chicos Eso de momento Saben que estamos aquí en un servidor avanzando Cosas que están super super genial Y a ver que cositas más tenemos por acá Mira como les digo que está super super épico Estas cosas animadas Tenemos calabazas de fondo Como obviamente nunca pueden faltar las calabazas Encendidas en la parte de las actualizaciones de Halloween Por acá vamos a iniciar la partida Esperamos, esperamos Y ya estamos en el lobby Mira que el lobby está épico Que el cubo, ¿vale? Que vamos a tener un cubo aquí Y vale que no va a ser el cubo de Fortnite Que lo íbamos a encontrar en todo el mapa Pues acá lo vamos a encontrar Es en el lobby Para tú divertirte un rato Mediante pasan esos 30 Bueno, 40 segundos Aquí esperando Y si cambia de color incluso Y bueno, también cambiaron la fiesta Pues ya está la tarima Pero creo que ya no hay fiesta Y quitaron los DJ también Y tú puedes ir allá Y formar tu fiesta tú mismo Por acá esperamos que cargue Que cargue esto por acá Y bueno Si escuchan esto un poco desanimado Y la voz diferente Ya saben Estoy enfermo chicos Y hago lo posible para así Traerle video todos los días Por acá esperamos que cargue Y mira el lobby este Que parece un hall Combinado con Con este personaje Frank Que está Yo creo que así se llama Vale Bueno Por acá empezamos a jugar En Bueno Eso se llama Cuchillo mortal Y Gana el primero que Que llegue a las 20 de kill Por acá empezamos matando Los primeros Y algo muy Pero un detalle Muy pero muy épico chicos Y es que Aquí es donde va A más a funcionar El cambio de clima Si Hay veces que se va a poner de noche Y hay veces que se va a poner a llover En este modo de juego chicos Vale Por acá Vamos a Actualmente estamos en el día Es ahí el sol Y mira por acá tenemos a un enemigo Vamos a apuntar bien Hay que apuntar bien Y creo que lo máximo que puedes llevar Son 3 cuchillos Si vas a poder llevar lo máximo 3 cuchillos Y obviamente Mediante tu tiras Vas a ir podiendo recolectar cuchillos En En los que vas a encontrar en el suelo Y así sucede Al igual Que también Se va a cargar automático Si no encuentras cuchillo en el suelo Tu los tiras Y después se va a ir cargando Y te lo van a volver a dar Con los 3 que tienes Y así sucesivamente Por acá Caemos en el techo No sé por qué Y obviamente Esto va a aparecer Ese modo de juego En diferentes partes del mapa No Aquí nos tocó ahora En Nos tocó aquí En Cloud Tower Y como estás viendo Ya se está poniendo Se está cambiando el clima Y ya se está Está como que lloviendo chicos Si Está como lloviendo Si Si se está lloviendo Y está como que Lo malo es que la resolución Es un poco malo Y no se alcanza a ver Las lluvias Y eso Pero también Como les digo Que se va a poner de noche Como vieron Ya se cambió el clima Y actualmente Está como de noche O es nublado Por las lluvias Que están de momento Vale que está épico chicos Porque vamos a poder Cambiar de clima Aquí mediante Nosotros jugamos Se va a poner a llover Puede salir el sol Luego de eso Se va a poner de noche Y así está Épico chicos Este nuevo modo de juego Está súper súper entretenido Vamos a montar aquí a puño Esperando que se nos carguen Los cuchillos Que como les digo Que también vas a poder Que se carguen los cuchillos Seguimos por acá Matamos a puño Matamos a puño Vamos a matar a este Y genial porque Cuando tiras cada cuchillo Y no le das al enemigo Va a quedar en la pared Va a quedar el cuchillo Plantado en la pared Con luces Para que así Sepas identificarlo Y sepas Cogerlos del suelo Para acá tampoco Vamos a contar con botiquines Ni granadas Solo lo que vamos a encontrar aquí Es cuchillos Cuchillos para así matar A nuestros enemigos Y es un modo de juego Que no es en escuadra Y ni en dúo Es solo Solo Y van a entrar Creo que son 20 personas O 10 personas Creo que son 10 personas Es la máxima Que van a entrar aquí Y el que haga Primero las 20 kills Es el ganador De la partida Y bueno También hay un nuevo modo de juego Especial calabaza Creo que así se llama No Especial Halloween Que es un modo de juego Donde Es como cabezota Vas a ir encontrando calabazas En el juego En el mapa Y te la vas a ir recoloritando Y el que tenga la calabaza Bueno Las calabazas más altas Hacia arriba O que va a aparecer Una arriba de la otra Es creo que es el que gana Y ese ya es un modo de juego Es cuadra Así como Especial Como cabezotas Y así chicos Si quieres Si quieres Una partida Probando El nuevo modo De Halloween Solo tienes que apoyar Este video Y déjamelo saber En los comentarios Y dando un buen like Yo les traeré con mucho gusto La partida En el nuevo modo de juego De Halloween Y este También es de Halloween Pero ya este es un poco diferente Este es de cuchillos Y vale Por acá Seguimos Seguimos matando Personitas Y ya llevamos 8 kills Creo que no vamos a ser Los ganadores de esta partida Aún quedan 1 minuto Y 16 segundos Que obviamente La partida Transcurre en todo Es 5 minutos Cuando tú empiezas la partida Es una partida De 5 minutos Es muy épico Porque si no Nadie llega A matar Las 20 kills Pues la partida Se acaba Y gana El que ha matado más Obviamente No es tan aburrido Y bueno Está épico Vale Viene todo lo que nos bajamos Vieron todo lo que le bajamos A este enemigo por acá Seguimos A ver A ver A ver Que viene uno por acá Le tiramos cuchillo Pum Lo matamos Vale chicos Sería épico Sería épico Que este cuchillo Lo implementaran En la partida normal De Free Fire En el modo Bermuda En el modo clasificatoria Para si tú encuentras el cuchillo Pues mira Si quieres matar con cuchillo De un solo tiro Pues mira Estaría épico Bueno Free Fire Una recomendación Que ojalá metas esto En el modo normal De Free Fire Que estaría épico Chicos Por acá Seguimos Uy nos caemos Si no hacemos mucho Pero que mucho daño A ver Que tenemos el nuevo personaje Y la habilidad del nuevo personaje Creo que es Cubra los chalecos Algo así Y mira Creo que Aquí tenemos a esos Bugs Que no se mueven Ni nada Por el estilo Y vamos A seguir Para arriba Y la partida Chicos Va a acabarse Chicos Ya quedan unos pocos segundos De que se acabe la partida Llevamos 13 kills Llevamos 13 kills Vamos a hacer más kills A ver si podemos llegar Ni siquiera a las 15 Que se va a acabar Y pum Ganamos chicos Ganamos nosotros Con 13 kills Cosas que están super Super épicos Y que bueno Espero que te haya gustado Solo tienes que apoyar Este video con un buen like Y compartirlo con todos Los amigos Para que se enteren De este nuevo modo De juego Filo mortal De cuchillos Chicos Está super Super genial Así que si Nos vemos Hasta un próximo video Like si quieres Que te traiga Probando el nuevo modo De Halloween Que es con carabazas Así que si Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós